Vamos a abrir nuestros libros, terminamos en la página 23 y sólo para dar un repaso estamos hablando de la lección número 2 que empieza en la página 19 y estamos estudiando para los que nos están viendo en vivo también Historia de la Iglesia de Dios Estamos en la página 19, empezamos ahí, hablamos un poco acerca de la Iglesia del Nuevo Testamento la importancia que por qué se llama la Iglesia del Nuevo Testamento tocamos también la Iglesia del Antiguo Testamento si usted se recuerda el nombre que se usó Esteban por primera vez para describir a la Iglesia en el Antiguo Testamento era la Iglesia en el desierto y tenía un propósito detrás de eso hablamos acerca también, acerca de Juan el Bautista usted se recuerda Juan tenía un trabajo muy importante, muy primordial y era preparar el camino para Jesús y no escuchamos aquí en la lección pero sabemos históricamente a través de la Biblia como Juan murió, le cortaron la cabeza a Juan por el trabajo que hizo él después de eso hablamos un poco acerca nosotros del Espíritu y virtud en la cual venía el apóstol Juan perdón, Juan el Bautista y era en el Espíritu y virtud de Elías no era el Elías pero era en el Espíritu y en virtud de él y quiero que recuerde esta palabra, esta escritura porque dice porque él irá delante de él con el Espíritu y virtud de Elías recuerde eso porque vamos a hablar acerca de Elías también en la siguiente parte en esta noche en parte número 2 y después hablamos acerca del comienzo del ministerio de Jesús usted se recuerda que Jesús dio inicio a su ministerio en la sinagoga y él estando allí dijo que el Espíritu del Señor estaba sobre él so él ahí da el inicio a su ministerio y vamos a ver nosotros a través del transcurso de esta noche la autoridad de Jesús a través de los apóstoles y a través de un grupo de hombres conocido como los 70 usualmente se reconoce como los 70 algunos creen que son 72 porque en la armonía de los evangelios hay como que cambia el número pero generalmente se cree que eran 70 discípulos que fueron llamados de parte de Jesús nosotros terminamos en la página 23 si usted puede ir ahí conmigo en la página 23 en la segunda parte donde dice también habían 70 cuando usted hizo simplemente diga amén dice también habían 70 ahí está el número de discípulos además del sumo sacerdote en el consejo del sanidrín sanidrín del gobierno judío usted se recuerda que el sanidrín era como podemos decir como el congreso hoy dentro de los Estados Unidos eran el senado perdón el senado es increíble porque voy a decir algo fuera del tema de la elección hoy pero ustedes sabían que el apóstol Pablo era parte de sanidrín verdad y uno de los requisitos para ser parte de sanidrín tenía que ser casado pero nunca en el nuevo testamento nosotros escuchamos acerca de la esposa del apóstol Pablo pero es posiblemente que era viudo no sabemos o posiblemente ella lo dejó por seguir el evangelio de Jesucristo no sabemos pero lo que si sabemos que él era parte de eso pero aquí nos dice que estos 70 eran parte de ese consejo y un gobierno judío durante el tiempo en que Jesús estuvo en la tierra y después de su partida y si algunos comentaristas sugieren que Jesús practicó la antigua costumbre como un modelo cuando designó los otros 70 y aquí yo tengo un comentario voy a hablar un poco acerca de esto porque creo yo que hasta cierto punto no es que Jesús quiso seguir el mismo patrón de ellos pero había algo detrás de la esencia de lo que Jesús hizo cuando nombró a los 70 para lo que están con nosotros estamos en la página 23 a donde dice también habían 70 dice algunos comentaristas sugieren que Jesús practicó la antigua costumbre como un modelo cuando designó los otros 70 por alguna razón el registro muestra que él hizo los nombramientos y que sirvieron a su lado y sirvieron a su sabio propósito pero aquí nos dice miren lo que dice ahí el escritor de la lección de hoy dice no hay indicación son otras palabras no tenemos más pruebas dice no hay indicación alguna sin embargo de que el nombramiento de los otros 70 vinieron a ser una práctica perpetuada en el gobierno de la iglesia en otras palabras no fue algo que siguió dentro del gobierno de la iglesia ahora recuerde que cuando Jesús llama a los 12 discípulos él llamó a 12 discípulos a los apóstoles ellos tenían un trabajo específico pero también llamó a los 70 y los 70 tenían un trabajo específico también la costumbre judía era de que los rabinos se enviaban a mensajeros dos por dos y ellos todo lo que ellos decían era la autoridad ahora la palabra del que los estaba enviando por ejemplo hace unas semanas atrás estaba hablando con mi amigo y él me dijo de la forma de una organización como trabaja y dice me gusta la organización como trabaja dice porque en las reuniones que hemos tenido con la organización se sentó el director con él él dijo el director mire dijo fulano de tal él es mi asistente cuando yo no estoy presente él tiene la autoridad lo que él dice yo estoy de acuerdo con lo que él dice y si él dice que yo digo algo entonces los dos estamos de acuerdo en nuestras palabras somos la misma persona cuando yo no estoy presente estos 70 eran la misma cosa ellos fueron enviados si recuerde con la autoridad y el poder que Jesús les había entregado a cada uno de ellos ellos fueron a sanar a echar fuera demonios a predicar a anunciar que el reino ya estaba ahí eso es hermoso Juan predica que el reino se está acercando recuerda lo que Juan el bautista predicaba los 70 ahora predican en el reino ya está aquí a través de quien de Jesús y el escritor dice que no vemos nosotros que este patrón siguió dentro de la iglesia por ejemplo hoy con nosotros obviamente no ha seguido de esa manera pero todavía tenemos podemos ir los 70 alrededor de nosotros quienes son somos todos nosotros porque todos nosotros se nos ha dado la potestad también para predicar el evangelio y anunciar las buenas nuevas del reino de Dios eso es lo hermoso de todo esto ahora de aquí se agarran los testigos de Jehová a donde envían dos en dos en dos en dos porque de ahí agarran su patrón de ellos y por ellos dicen que no por eso nosotros somos los escogidos de Dios pero la esencia detrás de ello aquí está son otras palabras tal vez la iglesia hoy no tenga 70 personas específicas para hacer el trabajo porque todos tenemos la responsabilidad de hacer el trabajo dentro de la iglesia ahora dice en relación a los 12 apóstoles ahora nos habla de los 12 recuerde antes de seguir Jesús llama a los 12 apóstoles y aparte de los 12 llama a 70 discípulos para hacer el trabajo porque él iba y tenía que alcanzar todo eso me creen que hermoso es que Jesús estaba bien organizado alguien dijo una vez un pastor en una ocasión dijo que se acercó un hermano y le dijo a mí no me gusta esta iglesia porque dice porque todos todos sabemos lo que se va a cantar el domingo todos sabemos lo que se va a predicar está muy organizado todo pero por qué no te gusta porque yo quiero que el Espíritu Santo se mueva y le dijo el pastor pero tú no crees que el Espíritu Santo se mueve cuando estamos bien organizados porque Dios es un Dios de orden y le dijo que tal y llegaban como 500 personas a la iglesia local dice que tal si cada persona testificara le diéramos tiempo a todos dice no hubiera tiempo para el mensaje eso tenemos que organizarnos Jesús lo mismo hizo aquí él se organizó y dice aquí en relación a los 12 apóstoles se deberá notar que Judas Escariote traicionó al maestro es cierto sabemos que entre los 12 había uno que lo traicionó y luego se suicidió en otras palabras se mató lamentablemente ahora vamos a hablar acerca del establecimiento de la iglesia tocamos un poco acerca esto anteriormente si usted tiene su Biblia vaya conmigo al libro de Marcos capítulo 3 versículo 13 y si lo tiene márquelo en su Biblia para que usted lo tenga y allá y allá al ladito de su Biblia usted puede poner Jesús establece la iglesia usted lo puede poner allí en su Biblia Marcos 3 13 es un es un versículo unos tres versículos que la verdad el mundo cristiano hoy no lo entiende muy bien pero cuando lo entienden y lo pueden entender como que se les abre los ojos a todo mire lo que dice Marcos Marcos 3 13 al 15 ahí usted puede poner una nota el establecimiento de la iglesia y subió al monte ¿quién subió al monte? Jesús y subió al monte y llamó así a los que él quiso son otras palabras a los que él quiso los llamó no quiere decir que tampoco que él estaba haciendo lo que él quería en esta ocasión porque recuerde que Jesús dijo le dijo al padre en el libro de San Juan en su oración dijo yo he hecho tu voluntad dice a los hombres que tú me diste pero ahí cuando dice llamó los que él quiso también está hablando de su deidad de él que él es Dios es tremendo esto cuando dice que él llamó los que él quiso él ahí está diciendo yo soy el padre también el padre dijo el Espíritu Santo él está hablando de su deidad de su poder ahí él llamó los que él quiso y vinieron a él eso él dijo Pedro ven Juan ven y estableció la palabra estableció quiere decir organizó fundó estableció doce eso ahí vemos dice para qué para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y tuvieron de potestad de sanar enfermedades y echar fuera demonios en otras palabras ahí en ese momento Jesús establece lo que nosotros hoy conocemos como la iglesia de Dios ahora usted se hace la pregunta por qué esta iglesia local no se llama iglesia vida nueva o iglesia ríos de agua viva son nombres bonitos sí o no ministerio Cristo viene pronto se oyen bonitos sin embargo nosotros no tenemos derecho a nombrar lo que Jesús ya estableció recuerde que el mismo Jesús no la llamó la iglesia de Cristo y si él la organizó pero él la llamó la iglesia de Dios ¿por qué? porque él dijo que él vino a ser la voluntad de su padre y en honor a su padre la llamó la iglesia de Dios y vemos ese mismo patrón Pablo cuando se dirigía a la iglesia en Corintios era a la iglesia de Dios en Corintios cuando se dirigía a la iglesia de Dios en Éfeso a la iglesia de Dios en Éfeso nunca vemos que usan otro nombre aparte de la iglesia de Dios son otras palabras si nosotros queremos seguir el mismo patrón bíblico tenemos que usar el nombre bíblico que es la iglesia de Dios ahora aquí dice el establecimiento de la iglesia aquí tampoco dice el escritor aquí tampoco se sigue un orden cronológico en esta sección aquí no vamos a hablar de un orden cronológico y hay una razón por la cual no vamos a hablar de esto y usted se va a gozar conmigo en esto dice aquí tampoco se sigue un orden cronológico que hay que decir que por ejemplo número uno número dos número tres este evento aquí aquí no vamos a seguir el orden y recuerde que muchas veces Dios no trabaja de esta manera Dios trabaja a su manera que él quiera trabajar él trabaja bajo su soberanía y a veces Dios hace cosas fuera de lo común fuera de lo tradicional dice aquí tampoco se tampoco se sigue un orden cronológico claro concerniente a dos eventos importantes vamos a hablar de dos eventos primero el establecimiento actual de la iglesia ya tocamos este punto que dice que la iglesia de Dios ha concluido que Marcos 3 13 al 15 ¿quién ha concluido esto? cuando dice la iglesia de Dios está hablando de la multitud de consejeros está hablando que la asamblea general ha llegado a este acuerdo que Marcos 3 13 al 15 es el registro oficial ¿sabe lo que yo hice? mire agarré mi lapicero y en registro oficial yo lo puse ahí lo marqué ¿por qué lo marqué? porque digo este es algo muy importante para mí que Marcos 3 13 al 15 es el registro oficial del establecimiento ahí yo marqué esa palabra establecimiento de la iglesia por el Espíritu Santo ¿o por quién? por Jesús ¿por qué dije eso? porque vamos a leer que muchas veces hoy en los seminarios siguen enseñando algo que no es correcto que la iglesia fue establecida por el Espíritu Santo es lo que enseñe y se oye hermoso ¿verdad? se oye bien bonito pero nos vamos a dar cuenta mire cuando usted entienda lo que estamos hablando en esta noche yo le voy a decir algo bien claro usted va a poder ver las cosas en la palabra de Dios totalmente diferente como las ve hoy cuando usted entienda claramente que Cristo organizó la iglesia donde la organizó usted se va a dar cuenta dice aquí es el registro oficial del establecimiento de la iglesia por Jesús aproximadamente en el año 28 después de Cristo en el año alrededor del año 28 por eso cantamos nosotros ese canto en el año 28 la historia comenzó porque vemos en la palabra de Dios que ahí comienza ahora dice y subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen potestad de sanar enfermedades y echar fuera demonios ahora según las investigaciones históricas la montaña de Kern-Jatín o los cuernos de Jatín en la provinencia de Galilea a una distancia de 10 o 12 millas al sudoeste de Capernaum o 5 millas al oeste del mar de Galilea aproximadamente a 20 millas al noroeste de Nazaret numerosas profecías de este evento han sido citadas en las dos prominentes perdón y dos prominentes de ellas son las siguientes ahora si nosotros yo quiero que me escuche bien estamos hablando acerca del establecimiento de la iglesia que sucedió en el Nuevo Testamento yo tengo que tener escrituras para comprobar lo que yo le estoy diciendo si o no si yo digo que nací en Corozal Belice ahí ya nací yo en Corozal Belice yo tengo que comprobarle a usted que nací en Corozal Belice como le compruebo con un certificado de que de nacimiento es bien claro ahora si si muchos hoy dicen que la iglesia empezó en el día de Pentecostés tienen que tener comprobantes en el Antiguo Testamento que empezó en el día de Pentecostés y como iba a empezar pero sabe que no hay no hay pruebas si hay pruebas del evento pero no hay pruebas del establecimiento en el día de Pentecostés pero mire usted vaya con su Biblia al libro de Marcos 3.13 ya lo marcamos verdad Marcos 3.13 mire lo que me gusta hacer a mí ahí veo Marcos 3.13 yo puse establecimiento de la iglesia y al lado de Marcos 3.13 yo voy a poner una referencia al Antiguo Testamento porque recuerde el Antiguo Testamento es como un un este como le digo como una campaña de venta ¿cuál es la campaña de venta que viene en el mes de noviembre? se conoce como el viernes oscuro ¿qué es lo que hacen antes de viernes? están anunciando vamos a vender esta televisión vamos a vender esta televisión y ya cuando llega la venta ya está la televisión de venta ahora tú lo puedes comprar el Antiguo Testamento nos está anunciando Jesús va a establecer la iglesia Jesús va a establecer la iglesia y varias veces nos dice y si Él nos dice entonces tiene que haber una prueba que lo estableció eso ahí en Marcos 3.13 yo marcaría y yo voy a poner ahí en su Biblia ponga en su Biblia Salmos 72.16 eso ahí en Marcos 3.13 el 15 usted va a poner referencia yo siempre pongo ahí referencia Salmos 72.16 y también me gusta poner referencia Isaías 2.2 aunque nos vamos a dar cuenta que hay más escrituras está en su libro Salmos 72.16 Isaías 2.2 y vamos a ver aquí algo hermoso que vamos a ver aquí en la Palabra de Dios vamos a ver aquí ok son Marcos 3.13 habla del establecimiento de la iglesia ok en Salmos 72.16 en su libro en la página 24 ya nos cita nos cita aquí en la escritura que dice será echado un puño de grano en tierra son mire la ilustración del del escritor de Salmos yo agarro mi mano mire aquí está el puño de grano ok será echado dice sobre dice de grano en tierra en las cumbres son otras palabras en lo más alto de las montañas sería echado que sería echado que dice un grano un puño de grano son otras palabras unos granos ok pero mire y dice mire mejor vamos vaya a Salmos 72.16 porque ahí no lo está explicando todo por eso no es muy difícil terminar una lección así nomás es como que si usted me da frijolitos pero sin una tortilla de harina ¿me entiende? me tiene que dar todo completo con el queso salvadoreño y la crema salvadoreña y los plátanos fritos amén Salmos 72.16 mire lo que dice será echado un puño de grano en tierra en las cumbres de la montaña pero mire lo que dice su fruto son otras palabras va a ser algo establecido algo puesto sobre la cumbre y el fruto hará ruido como el Líbano en otras palabras eso que iba a ser echado iba a florecer esto solo es una ilustración y dice que iba a ser ruido como el Líbano si usted conoce los árboles de Israel del Líbano cuando viene el viento hacen un ruido tan fuerte desde allá arriba que hasta toda la ciudad escuchan el ruido quiero que recuerden esto y los de la ciudad son otras palabras los que serán puestos florecerán como la hierba de la tierra es una ilustración del establecimiento de la iglesia Jesús sube a la cumbre establece un puño de grano estos 12 hombres y ellos empiezan a multiplicarse y hacen ruido en todo el mundo ese ruido lo comprobamos en la escritura que dice que cuando el pueblo dijo quienes son estos que le han dado vuelta al mundo esa es una expresión como diciendo estos que han venido están haciendo tanto ruido en este lugar es como nosotros ahorita somos un pequeño grupo que se está haciendo un ruido grande en todo el mundo por la iglesia local por lo que estamos haciendo por mantenernos en la palabra de Dios ahora esa es una profecía esa profecía se cumple en Malcos 3.13 ahora Isaías 2.2 ahí está en su libro Isaías ¿quién era Isaías? era un profeta ¿y qué era el trabajo del profeta? anunciar el mensaje y anunciar una profecía que se iba a cumplir por eso yo digo todos aquellos que profetizaron que Donald Trump iba a ser presidente la segunda vez y no se hizo ¿saben lo que son? mentirosos porque todo aquel que viene profetizando y no se cumple es un mentiroso y no es profeta ahora Isaías era un profeta de Dios y miren lo que dijo en el versículo 2.2 y quiero que miren la primera parte de la oración y recuerde estas palabras ¿cuántos están ahí? Isaías 2.2 página 24 y acontecerá en los posteros de los tiempos oh oh ahí yo voy a agarrar mi lápiz y voy a marcar posteros de los tiempos ¿qué quiere decir eso? en los últimos días ¿cuándo empezaron los últimos días? ¿con quién? con Cristo son otras palabras Isaías nos está diciendo aquí que acontecerá en el tiempo de Cristo escuchen lo que está diciendo ¿qué es lo que va a suceder? que será confirmado esa palabra confirmado en el griego en el griego significa establecido en otras palabras si lo estamos leyendo de esta manera en una manera simple Isaías está diciendo va a acontecer en el tiempo de Cristo que será establecido el monte de la casa de Jehová monte significa gobierno en otras palabras sería establecido el gobierno de la casa de Jehová que es la iglesia de la casa de Jehová por cabeza de los montes y será ensalzado sobre los collados y correrán a él todas las gentes ahora ¿quién escribió esa escritura? Isaías ahora ¿quién es Miqueas? alguien me puede decir ¿quién es Miqueas? otro profeta de Dios ahora esta escritura no la pusieron aquí pero usted escriba allí en su libro Miqueas capítulo 4 versículo 1 Isaías y Miqueas están años aparte de cada uno ¿ok? pero ¿fue fue Isaías quien escribió esa profecía o fue el Espíritu Santo usando Isaías? el Espíritu Santo ¿sabe por qué? porque ¿qué es lo que dijo Pablo? que la palabra de Dios la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo pero después Pedro dice que fue escrita por hombres siendo inspirados por el Espíritu Santo el Espíritu Santo los inspiró a ellos a escribir esto y no está hablando Pedro no está hablando del Nuevo Testamento por decir porque el Nuevo Testamento se estaba escribiendo cuando Pedro escribió esto Pedro nos está hablando que el Antiguo Testamento fue escrito también por inspiración del Espíritu Santo si el Espíritu Santo dirige a Isaías decir y acontecerá en los posteros de los tiempos miren lo que Miqueas ¿cuántos están ahí conmigo? levanta su mano Miqueas 4.1 miren lo que dice y acontecerá en los posteros tiempos lo mismo que dijo Isaías ¿qué es lo que va a suceder? que el monte de la casa de Jehová será constituido ¿qué quiere decir esto? confirmado y establecido por cabecera de montes y más alto de los collados y correrán a él pueblos lo mismo que dijo son otras palabras Dios nos está confirmando el establecimiento de la iglesia y el cumplimiento lo encontramos nosotros en Marcos 3.13 que hermoso Miqueas escribió primero y después 50 años después Isaías es tremendo esto ¿verdad? tremendo ¿por qué? porque fueron inspirados por el Espíritu Santo amado hermano el seminario no le va a enseñar esto ¿sabe por qué no le va a enseñar esto? porque vamos a hablar de algo que se llama revelación divina no revelación nueva o revelación fuera de la palabra de Dios estamos hablando simplemente de un entendimiento que Dios le da a uno ahora se dice aquí se debe enfatizar que la iglesia no nació en el día de Pentecostés y hablamos de eso anteriormente ¿por qué no nació? porque los hermanos trataron negocios antes del día de Pentecostés eso nos dice que ya estaba establecido una organización no podían ellos tratar negocios si una organización no estaba viva todavía y dice como es generalmente enseñado por las denominaciones ahora esta palabra aquí no quiere decir que nuestros hermanos que son de otras iglesias son menos que nosotros porque ¿sabe qué? es allá donde se agarran muchos dentro de la iglesia y a veces piensan no porque Dios nos ha revelado esto somos mejores que los demás hermanos no 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 somos mejores ese fue el error sí de Israel que se jactaron tanto de ser el pueblo de Dios que no se dieron cuenta cuando vino Dios a visitarlos a ellos Jesús dijo si no están en contra de nosotros con nosotros están simplemente los hermanos de otras iglesias tal vez no entiendan esto pero por eso estamos grabando esto por eso tenemos comprobantes bíblicos para que Dios les pueda hacer entender yo no puedo hacer que usted entienda esto y no puedo forzarlos ¿se acuerda lo que Nicky Cruz dijo una vez siempre lo comparte hermano Julio que Nicky Cruz dijo como quisiera yo inyectar el evangelio a todo el mundo para que sean salvos así si fuera así todo el mundo fuera salvo ahorita estuviera lleno la iglesia de gente tuviéramos un comité de inyección para salir afuera e inyectar a las gentes pero no no es así el que da el entendimiento es Dios pero usted tiene que poner su parte también ah señor mándame un trabajo y todo el día me quedo sentado esperando que me mande un trabajo no yo tengo que poner mi parte que Dios pueda ayudarme en mis obras son otras palabras nosotros no podemos entender eso si nosotros no estudiamos la palabra de Dios es bien claro ahora dice aquí como es generalmente enseñado por las denominaciones por el contrario ella fue revistida de poder para el servicio en ese día en otras palabras en el día de Pentecostés la iglesia ya estaba establecida y que lo que Jesús le dijo a la iglesia no se vayan de Jerusalén hasta que venga la promesa él tenía que ascender al cielo para que el Espíritu Santo pudiera descender él tenía que cumplir con su obra para que el Espíritu Santo venga a cumplir su obra y cual fue la primera obra del Espíritu Santo dale el poder a la iglesia para entonces ir y predicar el evangelio tremendo esto ahora vamos a seguir leyendo dice una declaración ok número 2 sección 2 aquí una declaración positiva concerniente la revelación divina aquí yo pienso que vamos a tomar mucho tiempo en esta palabra revelación divina ¿sabe por qué vamos a tomar mucho tiempo aquí? porque los mormones enseñan revelación divina los de Jesús solo enseñan revelación divina los testigos de Jehová hasta cierto punto también enseñan revelación divina y si nosotros no sabemos explicar esto bíblicamente vamos a caer en el mismo error de esos hombres también pero vamos a hablar un poco acerca de la revelación divina que significa simplemente un entendimiento bíblico dice aquí otro incidente ahora ya mire ya hablamos acerca del establecimiento de la iglesia esa fue la sección número 1 por eso dice el escritor que esto no iba a ser cronológicamente estas dos partes pero dice otra declaración positiva concerniente la revelación divina lo que vamos a leer ahorita sucedió después que Jesús organizó la iglesia quiero que tenga eso en mente ya la iglesia está establecida pero no hemos llegado al día de Pentecostés todavía porque Jesús todavía está con ellos vamos a llegar a un punto muy esencial estamos nosotros vamos a estar leyendo nosotros Mateo 16 versículo 13 al 18 si usted quiere garre su biblia los que están aquí en esta noche y los que me están escuchando en su hogar en su casa en su trabajo donde quiera que esté garre el libro de su biblia y vaya a Mateo 16 versículo 13 al 18 y simplemente marque ahí ponga ahí revelación divina o entendimiento divino para que puedan entender lo que vamos a hablar voy a leer aquí lo que dice el autor otro incidente trascendental en otras palabras otro incidente muy importante tomó lugar posiblemente más tarde en las partes de Cesaría de Filipo cerca de 30 millas oiga esto al norte del mar de Galilea en las inmediaciones del monte Hermón perdón que también se ha considerado como el monte de la transfiguración es muy importante esto porque en el monte de la transfiguración nosotros vemos a dos personajes bíblicos si no me equivoco Isaías y Moisés en la transfiguración Elías y Moisés perdón vemos a estos dos hombres y vemos al apóstol Pedro rápido decir hagamos un altar para todos pero ellos vieron la gloria de Dios si no me equivoco era Juan Pedro y Santiago que estaban ahí si no me perdonen si agarré esos nombres incorrectos pero yo sé que Pedro era uno de los hermanos en la transfiguración y algo sucedió ahí ellos vieron a Cristo glorificado y hasta cierto punto vieron ellos el cumplimiento de los profetas y la ley en Cristo porque Elías representaba a los profetas y Moisés representaba la ley y vemos esto y es increíble que en ese mismo monte vamos a leer lo siguiente que sucedió dice Mateo 16 13 al 18 recuerde la iglesia ya está establecida ok la iglesia ahora tiene 12 miembros entre ellos aquel que iba a traicionar a Jesús era miembro del iglesia ¿sabe lo que quiere decir eso? que la iglesia no es invisible porque hoy se enseña mucho que oh no la iglesia de Cristo la iglesia de Dios es invisible no la iglesia de Dios es visible porque si fuera invisible entonces ¿qué pasó con Judas? o tal vez posiblemente empezó bien y terminó mal no sabemos pero Pablo después nos confirma que muchos hombres ahí iban a entrar encubiertamente a la iglesia pero Mateo 16 13 al 18 dice y viniendo Jesús a las partes de Cesaría de Filipo son otras palabras ellos están caminando preguntó a sus discípulos les hace una pregunta diciendo ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? son otras palabras de palabras simple Jesús para a los discípulos y dice oye le dice a los doce ¿quiénes dicen que es el Hijo del Hombre? porque recuerde que Jesús era reconocido como el Hijo del Hombre ¿por qué? por su parte de la humanidad que Él tomó dice ¿quiénes dicen que es el Hijo del Hombre? es la pregunta que Jesús le hace a los discípulos y ellos dijeron ahora todo el grupo empieza yo no sé quién fue pero alguien dijo bueno unos dicen que eres Juan el Bautista oigan lo que le dijeron dice Jesús ¿quiénes dicen que es el Hijo? en otra palabra Jesús le está diciendo ¿quiénes dicen quién soy yo? bueno unos dicen que eres Juan el Bautista y otro volteó y dice bueno otros dicen que eres Elías y otro volteó y dice bueno algunos creen que eres Jeremías y dice y otros bueno algunos creen que eres uno de los profetas mire el concepto del mundo religioso concerniente el cuerpo de Cristo ah dice bueno algunos creen que eres Juan el Bautista pero Juan ya había muerto algunos creen que eres Elías ¿sabe por qué lo confundieron a él con estos personajes bíblicos? porque él venía como dice la escritura también como Juan él vino Jesús vino en el espíritu y virtud de estos hombres hablando acerca del arrepentimiento pero ellos dicen no bueno unos creen que tú eres este tú eres el otro tú eres el otro y Jesús dice bueno está bien es lo que el mundo cree es lo que los demás creen si el hermano dice que en esa respuesta había algunas cosas raras porque si solo que hermano está diciendo para lo que nos están escuchando el hermano Julio dice que había algunas cosas raras porque estas respuestas que los apóstoles le dieron a Jesús las habían escuchado de los mismos judíos solemano está diciendo que ellos en otra palabra los judíos como que creían en una reencarnación como que si de repente Juan el bautista reapareció otra vez o elías o uno de los profetas pero mira lo que Jesús le dice a ellos bueno dice lo que ellos creen y Jesús le dice y vosotros y ustedes quien dicen que soy yo ahora Jesús les habla directamente a ellos y ustedes quien a mi mira la verdad dice Jesús digan lo que digan ellos está bien pero yo quiero saber ustedes porque ustedes ya los establecí como la iglesia es muy importante que yo sepa y mire lo que dice y respondiendo Simón Pedro no quiere decir que Simón Pedro tenía autoridad sobre todos simplemente en inglés le llaman extrovert tal vez le gustaba hablar mucho y él responde pero sabe que yo pienso en esta ocasión Pedro no responde de una manera emocional él responde siendo dirigido por el espíritu responde aquí porque Pedro dice tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente hermoso verdad ahora vamos a ver esto entonces respondiendo Jesús le dijo a él ahora vemos una conversación entre ellos dos bienaventurado eres en otras palabras bendito eres bendecido eres usted se acuerda la hermana Panchamex ella tal vez va a escuchar el video cuando le decíamos hermana Panchamex cómo está bendecida decía la hermana y Jesús le dice eres bendecido porque eres bendecido Simón hijo de Jonás ahora Jesús le dice tú eres bendecido y lo identifica tú eres Simón hijo de Jonás tú eres José Gerardo Monroy de Arrón correcto así es y no se den cuenta que ese era su apellido ese es su completo nombre del hermano usted sabe México usan los dos apellidos y él dice tú eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre en otra palabra nadie vino a revelarte lo que tú me acabas de declarar a mí ni yo mismo en mi humanidad como hijo de hombre te lo he revelado Pedro ¿por qué? más ¿quién se lo reveló? mi padre que está en los cielos ¿so qué quiere decir eso? que Pedro pudo identificar quién era Jesús recuerde que mucho antes de esto Pedro tiene un hermano que se llama ¿qué? ¿cómo se llama su hermano? Andrés ¿y qué es lo que hizo Andrés cuando encontró al Mesías? corrió a donde estaba Pedro y le dijo Pedro hemos encontrado al Mesías al que hemos estado esperando son otras palabras Pedro estoy seguro que él conocía las escrituras y al ver los cumplimientos de las escrituras en Jesús identificó dijo no él es el Mesías eso es lo mismo hoy en el año 2022 para poder identificar la iglesia de Dios la iglesia de Dios de la Biblia tenemos que ver qué organización cumple con los mandatos proféticos en la palabra de Dios en estos últimos días y eso no se lo puede revelar el hermano Monroy el hermano Julio yo nadie solamente el Padre que está en los cielos y cómo se lo revela él a través de la palabra de Dios es por eso que quiero decir esto es muy importante que nuestro entendimiento de la iglesia esté basado en la palabra de Dios ahora yo entiendo y no quiero que me malentiendan los que me están escuchando yo entiendo que hay personas que dicen el Señor me reveló la iglesia porque tuvo un sueño y vi la bandera yo entiendo eso otros dicen no pues yo vi esto yo vi el otro en un sueño yo tuve una visión y esto el otro pero qué tal si la bandera cambia sigue siendo la iglesia está basada tu entendimiento o tu revelación divina sobre algo fuera de la palabra de Dios o dentro de la palabra de Dios la seguridad sea que mejor sea basada dentro de la palabra de Dios porque cuando está basada en la palabra de Dios aquí se cumple lo que dijo Jesús no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos pero mira aquí no terminó él le dijo lo siguiente más yo también te digo ahora brinca la conversación entre Pedro y Jesús y ahora Jesús le dijo ahora yo te voy a decir a ti que tú eres Pedro obviamente Pedro estoy seguro que dijo bueno si si soy Pedro quien más soy yo no soy nadie más pero Pedro y después dijo sobre esta piedra no sobre Pedro porque usted cree mucha gente dice no la iglesia católica ha cambiado ahora cantan cantos pentecostales renuévame este en mi corazón hay banderas de amor entonces deberíamos estar juntos con los católicos no la iglesia católica no ha cambiado y no es iglesia ese simplemente es un sistema político ¿por qué le digo esto? porque la iglesia católica dice que la iglesia está fundada sobre Pedro por esta escritura aquí donde dice sobre esta piedra y dice no porque la palabra de Pedro significa piedra o roca entonces la iglesia fue establecida sobre Pedro so Pedro es el fundamento de la iglesia es lo que dicen pero no mira lo que dice yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y quiero que sepan no estamos hablando mal de los hermanos católicos o de las personas que se que se llaman católicos no estamos hablando de la falsa enseñanza ecleáslica que existe ahí porque hay gente sincera en todas las religiones pero es nuestro deber que un día ellos puedan reconocer su estado pecaminoso y reconocer que hay redención en Cristo quiero establecer eso muy bien ahora más yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia ¿cuál piedra? sobre ese mutuo entendimiento Pedro tú sabes quién soy yo y yo sé quién eres tú sobre este mutuo entendimiento que tú conoces mi propósito mío yo conozco sobre esto voy a establecer mi iglesia en otras palabras Pedro y los apóstoles tenían una revelación divina que podían reconocer por qué Jesús había llegado y cómo y por qué estableció la iglesia recuerde recuerde esto que el pueblo judío no era judío en el principio pero cómo es eso recuerde que la palabra de Dios dice que él de los gentiles tomó un pueblo y ahora cuando él establece la iglesia era para que juntara a los gentiles y a los judíos juntos otra vez dice aquí ese la piedra en la cual la iglesia está edificada es el mutuo entendimiento el Pedro se pudo identificar con el Mesías como le dije ahora en la página 25 su declaración positiva acerca de la iglesia vino como resultado de la que Pedro expuso anteriormente en relación a Jesús cuál era que tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente Jesús declaró que lo que Pedro dijo oiga esto el poder de Dios perdón lo que Pedro dijo bajo el poder de Dios fue una revelación divina no una nueva revelación fue un entendimiento mutuo como un conocimiento en otras palabras lo que cuando nosotros hablamos de revelación divina no estamos hablando de una revelación fuera de los escritos de la palabra de Dios entonces si nosotros aquí estuviéramos enseñando una revelación divina fuera de la palabra de Dios ¿sabe lo primero que usted debería de hacer? salir corriendo de este lugar cualquier iglesia que le esté enseñando usted una revelación fuera de los escritos de la palabra de Dios no es iglesia es una secta o es una religión peligrosa salga corriendo de ese lugar por eso nosotros no podemos enseñar algo que no está escrito en la palabra de Dios es muy importante esto por eso yo sé que a algunos tal vez no le guste pero por eso yo siempre he dicho no podemos cuando estamos predicando enseñando perder el tiempo y hablar de mi vida que yo fui aquí que yo fui al parque que yo hice esto que yo hice el otro y tratar de aplicar eso con la palabra de Dios no predique y enseñe la palabra de Dios y es todo es todo solo que le dice aquí es que Jesús declaró que lo que Pedro dijo bajo el poder de Dios fue una revelación divina un entendimiento y Dios le había revelado positivamente la verdad a Pedro cuál era la verdad por qué Jesús vino cuál fue su propósito y por qué Jesús estaba allí primero Jesús vino para morir por nuestros pecados para tomar nuestro lugar en la cruz en la cual la única vez en toda la eternidad Dios estaba solo cuando fue cuando él dijo padre porque me has abandonado esta fue la única vez en toda la eternidad que Dios estaba solo él vino para morir por nosotros para morir en la cruz para darnos redención y sabe lo que vino a hacer vino a pagar un precio por su iglesia y establecer a su iglesia Pedro pudo entender que Jesús no solamente era el Mesías no solamente vino aquí a la tierra establecer la iglesia pero que había un programa detrás de todo esto cuando alguien le pregunto usted cuál fue el propósito de Jesús llegar aquí a la tierra no solamente por nuestra salvación él vino aquí también para establecer la iglesia para reunir a todos los hijos de Dios en un solo redil hermoso ese es el verdadero mensaje de la unidad son otras palabras Pedro pudo entender el verdadero mensaje de la unidad Pedro había estado buscando el Mesías y ya lo había encontrado en Jesús de Nazaret ahora que es el significado de la revelación número uno aquí dice así como Pedro y Jesús sabían positivamente quienes eran ellos de igual manera Cristo edificaría su iglesia sobre oiga esto un fundamento o un conocimiento positivo sobre una piedra sólida son otras palabras nada pudo mover a Pedro de lo que había aprendido porque recuerde la noche donde crucifican a Jesús Pedro nega a Jesús tres veces verdad y después se regresó a su oficio de pescador pero eso se le quedó en la mente hay muchos hermanos que han testificado que se han apartado de Dios por años de la iglesia pero siempre tenían ese conocimiento de la iglesia de Dios y es algo que no se le puede quitar ahora es algo que tal vez alguien pueda rechazarlo y darle la espalda y totalmente completamente tratar de desmentir todo eso pero uno va a pagar el precio porque si Dios le revela algo eso es algo tremendo es como el llamado el llamado es sin arrepentimiento ahora dice aquí que era un fundamento del conocimiento positivo sobre una piedra sólida así como Pedro recibió ese conocimiento de parte de Dios más bien que de los hombres de igual manera se recibe la revelación o conocimiento de la iglesia porque ahí vamos a parar perdón que yo pensé que íbamos a terminar esta lección hoy pero no ahí paramos porque paramos ahí quién era Jesús o perdón a quién identificó Pedro al cuerpo de Cristo estamos hablando de Jesús la iglesia hoy es reconocida como que el cuerpo de Cristo porque la Biblia nos dice que él cuando nos unimos a la iglesia nosotros nos unimos a la iglesia él los coloca en el lugar apropiado dentro del cuerpo de Cristo si Pedro cuántos creen que Dios ha cambiado y sigue siendo el mismo si o no y si Dios no ha cambiado y si Jesús dijo no te lo reveló ni carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos el Padre ha cambiado no si Jesús dijo que el Padre se lo reveló quiere decir que el Padre sigue revelando hoy también si o no de acuerdo a la palabra si si Pedro pudo recibir revelación de quién era el cuerpo de Cristo cuál era su propósito por qué estaba aquí Jesús hoy Dios puede revelar también la iglesia aquel que no la entiende pero toma que usted busque a Dios para esto por eso es muy importante le voy a pedir a nuestro hermano Julio puede parar en la grabación a nuestros hermanos vamos a seguir con parte 3 después pero aquí con los que están aquí presentes vamos a un saludo un saludo un saludo